Tuve que mentirle a la vecina que gritabas Porque ya no queda nada del amor que me tenías Si supiera que era solo el arroz que se pasaba O la vez que te reías de bananas en pisos ¿Qué voy a hacer con vos? Ya no traigas más Perros en la calle ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Las mañanas que miras por la ventana y decís que es aburrido Que era mejor la cárcel ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con las cosas que compraste para el cuarto de juguetes? Así que usamos como almohada porque es un buen ambiente Con la tierra que comes de las macetas Y reemplazo cada martes cuando vas a clases de ocultismo ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con vos?